mire nada más lo que me encontré esta jarrita preciosa de alcurnia hermosa what bienvenidos a mi canal lady phoenix con ustedes pues ahora les voy a enseñar un mini shopping haul que es de alcurnia a mi ver al menos en mi opinión está preciosa es todo blanco algunas cositas tienen blanco y plateado como esta jarrita que están viendo esta me la encontré todo este haul va a ser en efecto de la home goods bueno con la excepción de una cosa pero luego les digo cuál es pero todo lo demás es de la home goods está preciosa esta jarrita miren nada más está pequeña es de cerámica con blanco y plateado los colores que saben que me encantan la tenían reducida a tres dólares así que dije pues claro que si miren qué preciosa está no sé si será para la crema la leche el café el té lo que sea pero está preciosa y la pueden utilizar para lo que quieran miren no siempre tienen que usar las cosas para lo que son pero están súper hermosa y dije pues claro que se viene conmigo y ahí también en la home goods me encontré estos estas soperitas preciosísimas oh my god cuando las vi dije pues claro que me las merco están preciosas miren nada más qué detallazos tienen y adentro están así blanquitas y brillositas y home goods 2.99 cada una y están preciosísimas me compré cuatro como la ven quise comprar cuatro a lo mejor voy y compro dos más porque quiero tener siempre me gusta tener un set como de seis como el tiempo de los días festivos y eso pero ya tengo bastantes casi ya tengo bastantes soperitas blancas pero pues me encantaron están súper preciosas aunque no están tan ondas como yo quisiera como las que tengo por ejemplo esa que ya siempre han visto aquí que tengo siempre está un poquito más altita no tanto la verdad no están igual pero parece que está está un poquito más honda que está no sé pero pues miren la diferencia está simple está muy elegante también simple y elegante también están bonitas las cosas pero en esta ocasión quise traer un poquito más de dibujo así precioso y pues me encantó así blanca y brillositas dije pues claro que me las merco y ahora miren nada más lo que me encontré también ahí en la home goods compré dos estas me costaron tres noventa y nueve pienso que es un súper precio para esta botellita de cerámica main street es la marca y dice ahí en efecto main street ceramic company y pues me encantó porque está súper preciosa como tipo farmhouse vamos a decir el letrero que tiene se me figura así como si fuera tipo de del campo no de farmhouse el estilo pero están muy hermosas tienen plateado acá arriba y en efecto las puedo utilizar son para el aceite de oliva lo que quieran poner aquí aceite de cocina y pues están preciosas y tienen más todavía así que si les gusta miren hay preciosuras y por tres noventa y nueve dije pues claro que si me las tengo que llevar y tengo dos cositas más que enseñarles ya saben que pues a veces me encanta meter porque siempre nos iría un hall sin velas what y siempre tengo que traer velitas y sigo comprando velitas porque me encantan y están preciosas y esta es de la marca sand plus fog también de la home goods esta sí me costó siete noventa y nueve un poquito más carita pero el olor está precioso start over pero el aroma lo vale porque está un aroma 7.99 un poquito carito pero esta vela está hermosa este contenedor miren nada más que preciosura me recuerda un poquito también así como los las operitas pero esto es más bien como como diamantitos no algo así como ovalado no sé cómo quiero decirle pero es una hechura preciosa como diamantitos y está brillosita también ya habían visto tal vez dos que hice hall en otro hall y no encontraba la tercera la tenía en el carro pero ya la encontré y me encanta porque no es el misma la misma aroma que le que las que le enseñé esta es island breeze esta huele hoy riquísimo un riquísimo casi como una piña colada pero no dándole más a la hacia el a la playa beach y piña colada algo así y está oh my god divino el aroma y ahora les voy a enseñar lo último que compré que me encanta que está precioso y súper económico para que vean que no tienen que gastar un dineral para tener cosas de alcurnia que se vean preciosas y que puedan decorar sus hogares miren nada más wowza mamacita start over wowza miren nada más que preciosura de florero wow dije cuando lo vi oh my gosh omg este sí fue de la tj max esto lo único que no es de la home goods tj max a 9.99 pueden creerlo dije oh my god omg y fíjense como todo esto le va muy muy bien cada cada cosa tiene su su diseño así como diamantitos no sé cómo explicarlo pero tiene la misma hechura la misma figura pintado casi un poquito diferente cada figura pero son en la misma textura eso que quiero decir textura y están oh my god omg preciosos imagínense aquí le puedo poner unas florecitas ese está bastante alto este florero ahí me gusta porque tiene el cuellito no tan ancho porque usualmente los floreros que yo compro son más anchos como ese que está ahí pero en esta ocasión encontré este y dije wow miren nada más alto y delgado de aquí de la del cuellito para nada más ponerle simple unas florecitas porque a veces tengo que ponerle muchas flores a las cosas a los floreros y en esta ocasión pues no tantas pero miren nada más qué bonito precioso así que espero que les haya gustado este este vídeo estas ideas que les doy de cositas económicas que se ven muy preciosas muy simple en lo que se refiere a los colores blancos neutrales pero muy elegantes a la vez la hechura como tienen la velita todos los los floreros el florero las copitas start over el florero las soperitas la vela esto que tipo como farmhouse preciosos déjenme decirles así que espero que les haya servido estas ideas de algo y pues si les gustó regalenme un like compartan suscribanse no olviden comentar aquí abajo díganme si les gustó que les gustó más gracias por ver besos y bendiciones y hasta el próximo vídeo no olviden comentar aquí abajo me encanta cuando lo hacen y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis vídeos besos y bendiciones gracias gracias